Amigas, amigos de La Paz, me da mucho gusto estar con ustedes como hace mucho tiempo aquí en Baja California Sur. Conozco este estado y todos sus municipios desde hace muchos años, desde hace 30 años que empezamos a construir esta organización, este movimiento para lograr una transformación, un cambio verdadero desde abajo y entre todas y todos. Ya algunos se nos adelantaron, pero están con nosotros allá, están en el cielo, están contentos ahora porque no ha sido en vano todo el esfuerzo, se ha avanzado y se va a seguir avanzando. Este proceso se echó a andar y no va a detenerse ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos hacia adelante. Ya se aprobó el presupuesto para el año próximo, hace como tres días nuestros legisladores lograron que se aprobara el presupuesto. La Cámara de Diputados es la Cámara que está facultada para aprobar el presupuesto nacional y ahí tenemos afortunadamente mayoría igual que en el Senado. Eso hay que tenerlo muy presente porque cuando hay elecciones no sólo es votar por el presidente, por el diputado, por el senador, por el presidente municipal, es pensar en el proyecto de Nación. ¿Qué se propone? No es nada más el candidato y también pensar que es importante el votar por los legisladores para que se puedan aprobar leyes en beneficio del pueblo. Bueno, saben ustedes que durante todo lo que nosotros llamamos neoporfirismo o neoliberalismo 36 años duraron, desde 1983 hasta el 2018, que dijo el pueblo, basta, ya, se acabó la robadera. Pero si ustedes revisan todas las leyes que aprobaron en 36 años, todas en contra del pueblo, no hay una sola ley que se haya aprobado en el periodo neoliberal o neoporfirista en favor del pueblo. Era mantener salarios que no alcanzaban ni para lo básico, era privatizar las pensiones, privatizar la educación, privatizar la salud, entregar el petróleo, entregar la industria eléctrica, entregar las minas, era un gobierno para una minoría, no había democracia, era una oligarquía, gobierno de una minoría, gobierno de los ricos y no tenemos nada en contra del que con esfuerzo y trabajo y de conformidad con la ley logra un patrimonio, ese merece respeto, no todo el que tiene es malvado. Pero qué era lo que sucedía en nuestro país, que con el sufrimiento de la gente, con el presupuesto público que es del pueblo, se hacían grandes unos cuantos. Eso es la oligarquía, gobierno para la minoría, gobierno para los ricos. Y la fachada, la democracia, nada más de parapeto. Ahora no, ahora es una democracia auténtica, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Eso es lo que no les gusta a alguno. Lo quieran o no lo quieran, el conservadurismo va para afuera. Por eso no ha sido en vano todo este movimiento, toda esta lucha y ya se aprobó, les decía, el presupuesto. Hubo ahí algunas diferencias. Ya imagínense quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra, a favor los del movimiento de transformación, 260 votos en contra, 205. ¿Quiénes son los que votaron en contra? Pues son los que no quieren la transformación, que quieren regresar. Nosotros también queremos que regresen, pero los que se robaron, eso es lo que queremos. No están de acuerdo, porque eso es, como dicen los jóvenes, la neta del planeta. No están de acuerdo con que se apoye a los pobres, porque son clasistas y son racistas. Pero ahora se gobierna para ricos y pobres, se gobierna para los que viven en la ciudad y los que viven en el campo, para los creyentes y no creyentes. Se gobierna para todos. Por eso, ya se aprobó el presupuesto y hay muy buenas noticias. No me va a llevar mucho tiempo, porque con esto del cambio de horario, allá en Tijuana, en Rosarito, son dos horas de diferencia con relación a México. Acá ya nada más es una hora y programaron mal, por eso les hicimos esperar. Además, ya no está el Estado Mayor Presidencial. ¿Saben cuánto se cuidaban al presidente? 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya todos se fueron a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Marina, a cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Están las que me cuidan. Son 15 de la ayudantía, nada más, para 8 mil que había. Pero si hubiésemos seguido así, no podrían ni siquiera hablar. Recuerdo que una vez fui ya cuando era presidente electo a ver al presidente Peña, que era presidente constitucional, y adentro del despacho presidencial, dos del Estado Mayor. O sea, ni podíamos hablar, porque escuchaban todo, ellos tenían rodeado al presidente. Yo no me dejo manipular por nadie. Nosotros tenemos que actuar con absoluta libertad. Bueno, pero por eso fue el error, porque los de ayudantía no conocen mucho del cambio de horario. Tienen taches, pero son muy buenos. Tienen un aplauso para los de ayudantía. Porque de 8 mil a 15, además son profesionistas, profesionales, son mujeres, hombres que me ayudan. Además me ayudan para que no me vayan a apachurrar. Pero ese es básicamente su trabajo. Bueno, llegamos tarde ya, vámonos al fondo, sí. Vamos al grano porque lo demás es pacha. Bueno, decirles que ya se logró la aprobación del presupuesto. Y como aquí lo dijo Carlos, para mis compañeros veteranos ya hay un aumento en la pensión a adultos mayores a partir de enero del 25%. Eso va a ayudar mucho. Y decirles también que se mantienen todos los programas de bienestar. Y que vamos a aumentar, en el caso de Baja California Sur, el número de becas para estudiantes del nivel básico. ¿Dónde está Abraham? ¿Ven? Él es el de las becas, Benito Juárez. ¿Cuántas son las becas que se entregan ahora para nivel básico? 8.500 becas de educación básica aquí en el Estado. ¿Y cuánto van a incrementar? Cerca del 50%, 4.000 más. O sea, se entregan 8.000, van a aumentar 4.000 más. Van a ser 12.000. Ya. Y van a seguir. Las becas para todos los que estudian las preparatorias. Aquí en Baja California Sur, los que estudian prepa son 32.137, todos van a seguir recibiendo sus becas. También, no sé si aquí ya se firmó el convenio de discapacidad, el maestro Víctor que sí trae el cambio. Saben ustedes que empezamos apoyando a personas con discapacidad desde el 2019, pero nada más niñas, niños y hasta 29 años. Y de 29 a 64, porque ya 65 empieza la pensión adulto mayor, el discapacitado no recibía nada. Y le planteé al maestro Víctor, pongan ustedes el 50% y la federación al otro 50% y ya en Baja California Sur, todos los discapacitados, todos, de todas las edades, tienen su pensión aquí, en este Estado. También decirles que vamos a seguir apoyando en todo, estamos apoyando a los afectados. Afortunadamente, pues aquí les pegó fuerte el huracán, pero no tanto como a nuestros hermanos de Guerrero, que los estamos ayudando nada más para que ustedes tengan la información, porque hay mucha manipulación en los medios de información o medios de manipulación. Bueno, miren, todos los damnificados de Acapulco y de Coyuca de Benítez son como 250 mil viviendas afectadas, 250 mil. Bueno, las 250 mil van a ser reconstruidas, les vamos a dar a todos. Para que paren sus casas. Y no sólo eso, sino en todas las casas, 250 mil casas, sus enseres domésticos, 250 mil estufas, 250 mil refrigeradores, 250 mil licuadoras, 250 mil camas, sartenes, todo. Y estoy pendiente. Y allá está la Marina, como siempre, y está el Ejército con el Plan DN-III, el Plan Marina, y se están repartiendo despensas. Vamos a entregar tres millones de canastas básicas con 24 productos cada canasta, tres millones. Y vamos a seguir ayudando. En el caso de Baja California Sur, pues decirle a los productores que vamos a seguir ayudándoles, se va a entregar de manera gratuita el fertilizante a todos los productores de Baja California Sur. Se va a seguir apoyando, se va a seguir apoyando a todos los pescadores, se les va a seguir ayudando. Y quiero decirles tres, cuatro cosas, por ejemplo, miren, ya le habíamos entregado a la Secretaría de Marina, pero el almirante Ojeda y los oficiales de Marina estuvieron de acuerdo. Se le habían entregado 32 lotes de Fonatur en Loreto y ahora por la necesidad que tiene el gobierno de Baja California Sur, no voy a decir lo que dijo aquí el profe, de que están ustedes muy ricos porque tienen mucha fortaleza espiritual, eso es lo más importante. Lo material, ¿qué es la felicidad? Es lo material, es el dinero, no, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, eso es lo más importante, la fraternidad universal. Entonces, ya se decidió que esos 32 lotes los va a donar la Secretaría de Marina al gobierno de Baja California. Y esos lotes están valuados en cerca de 600 millones de pesos y se va a entregar todo ese dinero al gobierno de Baja California Sur. Se lo va a venir a entregar el almirante Ojeda al maestro Víctor. Y si así lo deciden, yo estaría de acuerdo en los dos proyectos, lo del puente de Santa Cruz, que se aprobara porque se entregan los recursos y tienen que ir etiquetados, no por desconfianza. La verdad, el maestro Víctor es una gente honesta, incorruptible, por eso está con nosotros y lo queremos mucho. Pero de todas maneras, que se sepa dónde va, dos obras, este puente que están planteando, puente de Santa Cruz, que se calcula como en 166 millones, como va a tener la asesoría de la Secretaría de Marina, asesoría técnica, a lo mejor se puede hacer con menos y en menos tiempo. Y de muy buena calidad. Y lo otro también, para Bahía de Tortuga, allá en el Pacífico, porque conozco desde hace 15, 18 años, por allá, anduve ese camino de Bahía de Tortuga a Punta Eugenia, que son 450 millones de pesos, se les va a hacer el camino para que se comuniquen. Nada más que tengamos los 585 millones de pesos, casi 600, va a venir lo más pronto posible el almirante Ojeda para entregar esos fondos al gobernador de Baja California Sur, al maestro Víctor. Y se van a llevar a cabo esas dos obras. Y vamos a seguir ayudando. Bueno, termino diciéndoles también que con Leti Ramírez, la Secretaria de Educación, ella es maestra, maestra de aula, pues... Y de la lucha magisterial. Bueno, entonces, le digo a los maestros de Baja California Sur, que no están en la nómina federal, de que vamos a echar a andar un plan de basificación, aunque sea poquito porque es bendito. Pero ya va a quedar establecido. Vamos a empezarlo nosotros, vamos a firmar ya un acuerdo y poco a poco se va a entregar la basificación de conformidad con la antigüedad. Nada de que está llegando, pero está bien palanca, está bien parado, esa es tranza, al carajo con todo eso. Es el que tenga más tiempo, el que tenga más derecho. Por eso vamos a llevar a cabo este plan. Ya no quiero seguir hablando porque ya llevamos bastante tiempo aquí. Y nada más decirles que amor con amor se paga y voy a regresar. Desde luego, antes de que yo termine, que me quedan como 10 meses, voy a regresar. No se preocupen por el futuro, porque el futuro es nuestro. Sí, hay un creador, la ciencia, no sabemos qué nos separe el destino, pero sí está asegurado, está asegurado el que continúe la transformación. ¡Hay relevo! Hay relevo, y va a continuar la transformación. ¡Que viva Baja California Sur! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!